Somos entrenamiento, desde Iquique, norte de Chile, entre el Pacífico y el Árido Desierto. Somos parte de la columna vertebral de Sudamérica, la cordillera de los Andes. Por lo tal, nuestra identidad es andina y sudaca. Realidades urbanas, como visión, ritos religiosos, carnavales populares, son parte de nuestras raíces. Y desde esa identidad, hacemos nuestra música. Este 12, 13 y 14 de febrero, nos encontramos en WOMAT, Festival del Mundo, en Recoleta, Santiago. Segunda versión que se realiza este evento, donde podremos compartir escenario y música a nivel mundial. De todos los estilos, imperdible, no puede faltar, Festival del Mundo, WOMAT 2016.